Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Empresas Ban Médica. Hoy antes de comenzar quiero partir deseándoles un muy feliz día a todos los médicos de nuestro país y en especial a los médicos que pertenecen a nuestro grupo Empresas Ban Médica y a mi padre que también es doctor. Y ahora sí nos vamos a ir de lleno al tema que nos convoca. Hoy vamos a hablar de fin de año y pandemia, tips útiles y prevención. Se nos acerca la Navidad, el Año Nuevo y todos estamos pensando cómo lo vamos a hacer en este contexto de coronavirus. Y para eso nos acompañan tres especialistas. Hoy está con nosotros la doctora María Soledad Cáceres, que es geriatra de Clínica Dávila, Chile. Cintia Ramos, que es psicóloga clínica de Sanas Centros Clínicos en Perú. Y el doctor Eduardo Cepeda, que es médico familiar de Colmédica en Colombia. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A ustedes por aceptarla. Para comenzar, doctores, les cuento, en la semana recibimos varias preguntas sobre este tema. Vamos a partir con las preguntas que nos dejaron y a lo largo de la transmisión probablemente vamos a recibir otras preguntas en vivo que yo les voy a ir compartiendo. Y para iniciar quisiera partir con la doctora Cáceres y una pregunta que nos dejó Natalia y ella nos cuenta lo siguiente. Dice, mi madre es adulto mayor y se encuentra en una residencia. A pesar de que ella tiene demencia senil, creo que igual le ha afectado la pandemia y en esta época la sentimos mucho más melancólica. ¿Es posible, a pesar de su condición, que estas fechas le estén afectando? Es una pregunta muy interesante que abre un aspecto de las demencias que no se pueden estudiar tangiblemente. Y es que efectivamente las personas que están con su conciencia alterada en algún rango, porque las demencias no solo son problemas de memoria, tienen otros aspectos cognitivos que pueden estar afectados. En algún rango tienen un distinto nivel cognitivo que les dificulta interactuar con los demás en la sociedad y las hace dependientes. Independiente de eso, igual tienen sentimientos, igual tienen emociones, igual sensan lo que está pasando en el ambiente y tienen algunos recuerdos. Dependiendo de la demencia pueden tener incluso recuerdos tristes, pueden tener recuerdos alegres. Entonces es muy importante que uno tenga conciencia que la persona frente a todo es persona y está viva. Por lo tanto, sigue teniendo sentidos, sigue teniendo sentimientos, sigue teniendo relaciones, tal vez no en el nivel que nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos con ellos, pero siguen teniendo todos los aspectos de dignidad de una persona. Así que sí es importante pasar mucho tiempo con ellos, involucrarnos en sus cambios, porque cada cambio es individual, independiente que sea la misma patología, y acompañarlos siempre, sobre todo en esta fecha, en que van a notar que también a otros compañeros de la residencia los van a visitar, las residencias en general hacen juegos, hacen cosas especiales para cada evento. Entonces es importante estar presente siempre, más en estas fechas, y aprender a relacionarnos desde el lugar donde están ellos en este momento, porque como todos sabemos, las demencias también son progresivas. Entonces la forma de relacionarse que tiene ahora va a ser distinta a la forma de relacionarse en un tiempo más probablemente, y es muy distinta a la que ellas conocieron cuando ellos eran pequeños y la mamá estaba en la flor de su vida. Exacto. Muchas gracias doctora. Doctor Cepeda, sí, voy con usted. Mario quiere saber si él se reúne con su familia con la cual no vive para el año nuevo, si es recomendable que al momento de que den las 12, dar el clásico abrazo de felicitación de año nuevo. Bueno, muy buenas tardes a todos y feliz día del médico también para todos. Es una pregunta muy interesante también, parece muy simple, ¿no? Un abracito en el día final de año. Sin embargo, mientras estemos sumergidos en esta situación que el planeta está enteramente sumergido, o sea, no hay nadie que no se escape de esta situación del coronavirus, es mejor guardar todos los protocolos y todas las medidas de distanciamiento social a fin de evitar que nos contagiemos o que se nos contagie a algún ser querido. Es preferible no dar el abrazo. O sea, vamos a tener que saludarnos con el codito como lo venimos haciendo hace tiempo. Sí, fíjense que es muy importante lo que ha pasado en muchos países donde las personas se relajan o las personas dicen, es que a mí eso no me da o es que a mí no me toca. Y lo que es peor aún, hay gente que dice, y tú lo ves en la calle, el virus no existe. ¿Cuán equivocado estamos? El virus sí existe, el virus te puede dar y hemos sabido casos de familias enteras donde se han contagiado y hay personas que por un pequeño descuido, pues tenemos personas que fallecen, seres queridos. Entonces, es mejor resistir un poquito más, seguirnos cuidando con todas las recomendaciones que ha hecho la OMS, los gobiernos, los ministerios, la secretaría, distanciamiento social, lavado de manos. Si hay alguien enfermo en la casa, no ir para evitarnos un mal rato. Gracias, doctor. Cintia, ahora voy con una pregunta para ti. Soledad, quiere saber si en este último mes del año sería una buena idea, a modo de evaluación de lo que hemos vivido, hacer como un comparativo de lo bueno y lo malo para tratar de hacer un cierre de este año que ha sido tan difícil, dice ella. Muy bien, buenas tardes con todos igual, muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente muchas personas ya estamos a estas alturas del año, ya estamos sacando nuestras propias conclusiones, como evaluando, ¿no? Cómo ha sido nuestro año, hemos siempre ahorita estamos rescatando todo lo, probablemente lo negativo y lo positivo, y creo que en muchos casos definitivamente pues no ha sido tan bueno que digamos, pero sin embargo, este balance que nosotros podemos hacer a fin de año, nos va a permitir al menos tener, como nos ha ido resaltar, porque si bien es cierto y porque también lo he visto, muchas personas han tenido ciertos beneficios bajo esta situación, o sea, me refiero más al tema emocional, porque probablemente han podido pasar más tiempo con familia, que probablemente antes no lo veían, no se podía hacer. En otros casos definitivamente ha sido todo lo contrario, no les ha afectado bastante en el tema emocional, presentando diferentes situaciones, pero sí, el hecho de poder hacer una evaluación en este año, para poder comparar qué cosas, probablemente no ha sido bueno, no ha sido tan positivo como quisiéramos, porque de todas maneras ya había una planificación de muchas cosas en este año, lamentablemente todo se quedó en stand-by, no quiere decir que se haya anulado definitivamente, pero solamente es una postergación. Y si bien es cierto, es importante para que nosotros podamos probablemente saber qué es lo que ha pasado efectivamente con nosotros, con nuestro alrededor, y probablemente lo que no ha podido salir también, como lo hemos deseado probablemente, el otro año podamos replantear estas nuevas conclusiones que estamos sacando tras esta evaluación y probablemente poder trabajar mucho más en ellas, o en todo caso mejorar ciertos aspectos, ¿no? Y con lo bueno que nos haya podido pasar, ya sea en un mínimo o mayor porcentaje, tratar probablemente de reforzarlos mucho más. Gracias, Cintia. Doctora Cáceres, con usted de nuevo. Camila dice que su abuela vive sola en el sur, y ella quiere que venga a pasar la Navidad con la familia. Y su pregunta es, si es recomendable que la abuela viaje en avión a pasar la Navidad, o qué puede hacer ella para que viaje de manera segura. Y nos comenta que su abuelita tiene 84 años. Bueno, aquí hay hartos temas, como han relacionado mis colegas con respecto a lo que estamos viendo ahora en pandemia. Nosotros en Chile tenemos mucha diferencia entre las distintas regiones y entre las distintas comunes, incluso en una misma región. Desde el punto de vista general, primero hay que evaluar en qué etapa y condición de la pandemia está la señora en el fondo. Recuerden que en la medida que se han ido liberando casos, en la medida que han bajado los casos, se han ido pasando distintas etapas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por lo tanto, de partida en general, solo se puede movilizar una persona que está en una misma etapa desde el punto de vista pandémico. Así que no hay que desenmascararnos de la real situación actual. Segundo, es bien interesante que vivas sola, porque el punto está en que a los 84 años es importante que tenga una autovalencia, pero multidimensional. Estoy hablando no solo de lo físico, en términos de que se cocine, que haga el aseo, que se vista sola, sino que además mantenga relaciones sociales, relaciones familiares, intereses, gustos, objetivos y propósitos, independiente de los años. Por lo tanto, el hecho de que vivas sola hay que preguntarse, ¿vives sola en qué condiciones vives sola? ¿Vives sola en autovalencia en las cosas básicas? ¿Vives sola en autovalencia en instrumentales? ¿Entienden todos bien lo que está sucediendo en este momento con la pandemia? Eso es lo que hay que preguntarse, porque eso nos va a marcar el terreno en qué le podemos pedir en forma segura, y qué puede dar y recibir ella en forma segura. Esto es una base, porque independiente de esto, el afecto sí o sí tiene que estar. De manera que supongamos que ella vive sola, súper autovalente, pero está en Chillán, por ejemplo, en el momento en que Chillán estuvo más complicado que nunca, que le costó mucho salir de la pandemia, supongamos, o está ahora en Temuco, en una zona en que está de mucho riesgo, en ese caso, ella no puede salir de esa zona, de esas bases, porque está con un cordón sanitario, porque está en una zona de riesgo. Eso no quiere decir que quede aislada de sus afectos y de gozar de estas fiestas. De manera que, ya a esta altura, llevamos prácticamente un año de pandemia, y a esta altura nosotros debiéramos tener una red de apoyo independiente de lo físico, para poder estar presentes en cada momento, en forma constante, y más aún en los momentos de fiesta y de necesidad de apoyo emocional. De manera que, para tratar de resumir un poco, primero el diagnóstico, el diagnóstico de la situación país, de la situación comunal, de la situación pandemia. Segundo, el diagnóstico, el diagnóstico de la persona. La persona, en qué etapa de autovalencia, qué nivel de dependencia tiene. Eso hay que ser muy sincero en hacerlo ahora, porque probablemente las condiciones de ella, con los mismos 84 años que tenía antes de la pandemia, sean muy distintas a las condiciones de autovalencia que tiene ahora, después de una pandemia, en que ha estado aislada, en que no ha hecho ejercicio, que probablemente se ha desfuncionalizado. Entonces, no es solo evaluarla desde una persona que tiene 84 años y que vive sola, sino que es evaluarla dentro de todo un contexto de necesidades y de fortalezas que debe tener. Por lo tanto, no es tan simple como decir, sí, que viaje en avión, que esté con su afecto, sino que hay que ver un montón de cosas que se debieron haber estado desarrollando de antes. Gracias, doctora. Doctor Cepeda, aquí nos empezaron a llegar las primeras preguntas en vivo, y Micaela quiere saber cómo afrontar el rebrote que se viene. Dice que todo el mundo habla de que viene un rebrote, y ella quiere saber qué tenemos que hacer o cómo tenemos que prepararnos para esto. Buenas tardes, Micaela. Una pregunta muy interesante. El rebrote ya ha pasado en varios países y en varias zonas del planeta. Lo podemos evidenciar en Europa, aquí mismo en Colombia, así como decía la doctora Geriatra, aquí en la pandemia tiene un comportamiento muy diferente en ciertos departamentos, en ciertas regiones. Obviamente sumado a la disciplina social que las personas tengan. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma y tener claramente identificado contra lo que nos estamos enfrentando, que ya la OMS, los gobiernos, todas las campañas que se han hecho de qué es el coronavirus, cómo se contagia y cómo se puede prevenir. Ya eso lo sabemos. Entonces, lo primero es siempre reforzar esos buenos hábitos de vida, esa disciplina social, ese distanciamiento social, ese lavado de manos, ese autocuidado de que si yo estoy enfermo, no necesariamente con coronavirus, pero tengo síntomas respiratorios, yo mismo tengo que autorregularme, quedarme en la casa, evitar ir a visitar a personas mayores o evitar personas que tengan algún factor de riesgo que yo les pueda contagiar y les pueda producir la enfermedad y pues que desafortunadamente puede terminar con un desenlace fatal. Ahora, esto que pregunta Micaela es muy cierto. En la medida que se vaya liberando, que la economía se vaya abriendo, porque tiene que abrirse, porque la gente tiene que comer, muy seguramente va a haber un crecimiento en los números de contagios asociado a un crecimiento en los números de personas que fallecen. Entonces, pero el autocuidado es lo principal, mantener la karma, no sugestionarme, pero no bajar la guardia, no confiarme. Si yo no bajo la guardia, mantengo la disciplina social y soy responsable con mis actos, seguramente no voy a tener ningún problema. Gracias, doctor. Cintia, aquí hay una pregunta de Michelle. Ella nos cuenta que lo pasó muy mal durante el encierro. Aquí en Chile estuvimos un periodo de cuarentena muy largo, muy prolongado, y dice que le da mucho miedo que vuelva a pasar otra vez, tener que estar encerrada. ¿Qué puede hacer para controlar ese miedo y para que no la paralice? Muy bien. Definitivamente creo que muchos países han estado en un confinamiento bastante tiempo, muy largo, situaciones que probablemente muchas personas no se lo esperaban, porque el confinamiento se dio así, de manera para muchos así, muy rápida, y definitivamente ha causado muchas sensaciones, muchas emociones y sentimientos encontrados que probablemente en el momento no se pudo controlar. Como bien lo refiere Michelle, comenzó a sentir miedo, y probablemente es lo más esperado bajo una situación, una respuesta bajo la situación que nosotros ya hemos vivido, que estamos viviendo actualmente también. Y bueno, el miedo probablemente a volver a pasar lo mismo, si bien es cierto lo que se sugiere, es que durante toda esta etapa que hemos tenido de confinamiento estricto dentro de casa, siempre he sugerido que podamos tratar de mantener, realizando otras actividades que nos ayudan probablemente a despejar este tema, estas emociones que nosotros podamos sentir, como por ejemplo es el miedo, ¿no? Podemos utilizar, realizar actividades innovadoras dentro de casa, lo que sí también sugiero es no son muchas sobreinformación, a veces la información que nosotros podamos recibir, en vez de que nos alimenten la información, sucede todo lo contrario, nos comienza a martirizar, por decirlo así, porque hay mucha sobreinformación, probablemente de muchas fuentes, como ahora tenemos acceso a todas las redes sociales, a todo lo que es el internet, entonces no sería bueno saturarse de muchas noticias. Otra actividad bastante importante es poder hacer actividad física dentro de casa, tratar de hacer actividades innovadoras, para también podernos mantener ocupados durante el día, y así nosotros también distribuimos nuestras nuevas rutinas, nuestras nuevas actividades dentro de casa, y eso también va a hacer que probablemente todas esas sensaciones que nosotros podemos sentir bajo esta situación, pues vayamos poco a poco desplazando y enfocarnos en otras actividades que a nosotros nos llenen, nos generen satisfacción para poder desplazar probablemente todos esos miedos que podamos sentir, entre otras sensaciones, bueno, sumadas, ¿no? Muchas gracias, Cintia. Doctora Cáceres, aquí Constanza quiere saber cómo pasar las fiestas de fin de año con sus abuelos sin ponerlos en riesgo. Un poco con todo lo que hemos hablado, se puede ir construyendo la variabilidad de posibilidades. Por un lado, ella vive con sus abuelos, desde luego no exponerlos a cantidades de personas, ni a visitas, es muy interesante lo que se ha probado en los países europeos para poder ir abriendo, como dice el doctor, la economía en el fondo, sin volver al enclaustramiento total, como fue en un principio, y en ese sentido, los ingleses han asegurado, por ejemplo, las clases de los niños con grupos de cinco. Entonces, van los niños, pero siempre son los mismos cinco que van, que tienen la colación, que juegan en el patio, siempre están los cinco, no más de cinco. Entonces, es muy importante si van a, si viven con los mayores, que no llegue gente nueva a la casa, que sea siempre más o menos el mismo grupo de personas que están en contacto. En segundo lugar, es importante lo que hablaba Cintia, en términos de que los mayores, aunque estén en una situación de limitaciones en el fondo, ellos igual tengan actividad física, actividad mental, actividad social, entonces, independiente de la fiesta, que también es una situación en que es una actividad social importante, por lo tanto es súper importante estar presente, vuelvo a ratificar lo que vimos desde la primera pregunta, es muy importante estar presente, también es importante que ese estar presente sea estimulando toda la multiplicidad de necesidades que tiene el ser humano. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a estar con nuestros mayores y le hacemos dos o tres preguntitas, mirándolos como un poquito, como menos, te fijas como que sus limitaciones hacen que tengan menos posibilidad de interacción. Y no es tan así, o sea, si una persona escucha poco, es deber de uno también hacerse escuchar y poder entablar una conversación real de ser humano. Una conversación de cómo está abuelito, eso en realidad no es un intercambio, no es un diálogo, no es un intercambio ni de emociones, ni de sentimientos, ni de pensamientos. Necesitamos hacer, y para eso algo ha servido la pandemia en el fondo, necesitamos construir relaciones más profundas. Tal vez no tantas en número, pero las que estén en un número reducido, muy, muy profunda. De manera que las personas sepan que cuentan con esos efectos. Volviendo a ejemplo, el 5 niños, bueno, si son 5 personas, que sepamos que uno cuenta para todo con esas 5 personas y que estamos presentes con ellas. Sobre todo eso me parece importante, porque es muy frecuente que nosotros veamos a los mayores como especies de nacianos, que existen ahí, son parte como del mobiliario en el fondo, y no sepamos que tienen mucho que entregar con cualquiera de nosotros. Gracias, doctora. Doctor Cepeda, Laura de Colombia pregunta lo siguiente, ¿es necesario tener protocolos de bioseguridad con mi núcleo familiar para el 24 de diciembre? Buenas tardes, Laura. Sin duda alguna, sin duda alguna, ¿cuál es la idea, Laura? Que no bajes la guardia, porque es que si te descuidas, te puedes infectar. Entonces, y lo hemos visto en la consulta, personas que de pronto no se lavan las manos en determinado momento, cogen una moneda o errores en la utilización del tapabocas y vienen y se contagian. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sin duda alguna, tienes que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, sobre todo si vas a estar en contacto con tus seres queridos. Es algo que ya tiene que ser incorporado a nuestro diario vivir. Ya tenemos que convivir con este virus. Este virus no se va a ir por ahora. Ya hay una vacuna, pero apenas la estamos empezando a colocar. Entonces, por ahora las cosas tienen que seguir así. Y nosotros tenemos que vivir con este virus, aprenderlo a manejar, aprendernos a tener unos buenos hábitos higiénicos, dietéticos para no tener ningún problema. Si podemos darnos cuenta, cosas que están pasando, por ejemplo, ahora se han disminuido las infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque ahora la gente sí se lava mal las manos. Entonces, verdaderamente estos hábitos de vida buenos, de buena higiene, nos van a ayudar a vivir mejor. Gracias, doctor. Cintia Marisol dice que debido a las complicaciones económicas que ha traído esta pandemia, ya que no puede haber mucha gente reunida, ¿cómo le podemos explicar a los niños que esta Navidad va a ser distinta, más austera, y que probablemente van a recibir menos regalos? Muy bien. Bueno, definitivamente, como ya lo mencioné anteriormente, a todos nos ha afectado la pandemia de una u otra forma, en diferentes aspectos de nuestra vida, y si en este caso, como lo pregunta, definitivamente, probablemente en el tema económico también se ha visto afectado por toda esta situación. Y más aún, hoy en día, por las fiestas que ya se vienen, entonces es una época donde los niños, más que nada, son los más ilusionados porque están a la espera de los regalos, de todo lo que en sí conlleva todas estas fiestas, estas fiestas de fin de año. Bueno, para nosotros poder tener un mejor, crear un mejor lenguaje con los niños, es importante siempre hablarles con la mayor claridad posible, siempre en cuanto utilizando el mismo lenguaje que usan ellos, y probablemente, si este año no va a haber, probablemente, la abundancia de regalos o de más actividades que se hacían en estas fechas, podemos innovar haciendo cosas, probablemente, realizando trabajos o regalos que nosotros mismos podamos crear, pero también hacerlos sentir que probablemente no podemos tener algo que hayamos comprado, pero hemos creado algo para poder brindárselos a ellos, porque hoy en día hay muchos niños que han tenido que innovar con cosas, porque definitivamente el factor económico nos ha golpeado muchos aspectos, y ya no se nos ha sido tan accesible acceder a un regalo o algo material, pero sin embargo, en los niños, ellos pueden ser muy creativos, ellos pueden ser muy dinámicos, y nosotros tenemos que ponernos, alinearnos a esa forma del niño para que nosotros también crear probablemente regalos dinámicos que a ellos les gusten, utilizando probablemente materiales que podamos tener a la mano, y todo eso para poder hacerlos sentir que probablemente no habrá algo material tan bonito como en los años anteriores, pero de todas maneras lo que se ha entregado es algo muy significativo, y como ellos también muchos niños saben de la situación actual que estamos pasando, saben de todos los cuidados que probablemente debemos tener, y que siempre hay que explicarles las cosas como deben ser, claro, está usando el lenguaje que ellos también tienen, me parece, a mí me parece una buena idea que los padres o los familiares que vivan en casa y que probablemente no pueden este año dar esos regalos que se acostumbraba a dar, pues crearlos unos mismos, porque hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras, hay muchas formas de poder nosotros crear ahora regalos, utilizando muchas cosas que probablemente los niños les gusten, y que no necesariamente puede ser, no tener un costo monetario, pero sí un alto valor sentimental y emocional. gracias, Cintia. Entonces, más que regalar cosas, regalar una experiencia, compartir con los niños, hacer algo en conjunto, confeccionar un regalo para los abuelos, por ejemplo, algo que quede más significativo. de todas maneras, hoy en día se ha dado cuenta que mucho vale el tema emocional y sentimental porque le encuentran mucho más significado a eso, y yo creo que muchos niños hoy en día se han dado cuenta que han tenido todos los juguetes del mundo, pero probablemente no han podido ser utilizados a 100% en compartirlos probablemente con los niños o salir a los parques a jugar porque el confinamiento los impidió, entonces podemos darle valor ya a otras cosas que también son importantes, ¿no? Y no siempre enfocarnos en una cosa porque a veces es lo natural en los niños, el juguete, todos los regalos que nos puedan dar, pero también es importante hoy en día bajo estas circunstancias ese regalo, poder crear un nuevo regalo que tenga mucho mayor significado sentimental. Gracias, Cintia. Doctora, Cepeda, no, aquí me confundí, doctora Cáceres. Tengo aquí una pregunta de Ricardo de Chile que dice si creen ustedes que sería bueno comprar estos test de PCR rápido para hacerle a las personas con las que él se va a reunir en su casa para estas fiestas antes de que la persona o el familiar entre hacer el test rápido. Bueno, parto con que lo más importante es que no hayan muchas personas, en primer lugar. Eso es lejos lo más de las medidas que ha mencionado el doctor, el lavado de manos, el usar la mascarilla, el mantener las distancias, esas son medidas que son verdaderamente probadas. los testes, por buenos que sean, tienen un porcentaje de falsos positivos, falsos negativos, tienen una sensibilidad y tienen una especificidad. Entonces, un test no quita ni pone mucho, por ejemplo, la PCR no es suficientemente efectiva si no está en un periodo de síntomas, dentro de los primeros tres a cuatro días. Entonces, menos un test rápido que aún la sensibilidad es menor. La PCR es la que tiene mejor sensibilidad, la PCR tomada en forma nasal, en el fondo, es la que tiene mejor sensibilidad siempre y cuando sea tomada dentro de los primeros tres, cuatro días sintomáticos. Por lo tanto, este valor tan importante que se le ha dado al test es una forma más de tratar de disminuir responsabilidades porque la verdadera responsabilidad es el lavado de manos, la distancia social, la distancia en términos de metraje y que seamos pocas personas. Esto de celebrar fiestas y que, no, si todos tienen PCR negativo o por ejemplo ir a velorio y que todos tienen PCR negativo igual van 50 personas, no tienen ninguna confiabilidad y es lo mismo que buscarle la quinta pata al gato como se dice en Chile, no sé si se sienten de otros países. Una estrategia para hacer igual la banda. Exacto, muchas gracias. Además que si hacemos una celebración en familia con pocas personas vamos a poder respetar la distancia entre unos y otros, etcétera. Si nos juntamos mucho claramente eso no lo vamos a conseguir. Exactamente. Gracias doctora. Ahora sí con el doctor Cepeda. Doctor, José Manuel de Chile nos comenta lo siguiente, dice, ¿Cree usted que es muy riesgoso ponerse la vacuna apenas salga o sería mejor esperar unos meses hasta ver si esta vacuna genera algún efecto secundario? Muy buena pregunta, buenas tardes José Miguel. Bueno, lo primero que quiero decirte José Miguel es que para que la vacuna llegue a Latinoamérica va a pasar un buen tiempo. O sea, esta vacuna no creo, por lo menos acá en Colombia lo que dice el gobierno nacional es que junio 2021 ¿Sí? Ya el gobierno británico la va a empezar a poner en diciembre y el gobierno norteamericano me imagino que también es el que sigue. Entonces tú ahí te vas a poder dar cuenta si verdaderamente tiene efectos adversos o no. Ya la vacuna tiene una eficacia superior al 90% lo cual es muy bueno es muy bueno pero la vacuna no es el fin del COVID ¿Sí? Tenemos la influenza tenemos el H1N1 tenemos unos virus muy fuertes que no se han ido todos los años tenemos que vacunarnos contra la influenza y muy seguramente vamos a tener que seguir con estas medidas de protección que ya que ya conocemos para evitar contagiarnos. Yo pienso que esta vacuna tiene una muy buena seguridad obviamente hay cosas que solamente puede decir el tiempo y los estudios que se vayan adelantando y nosotros en este en esta zona del planeta donde nos encontramos pues podremos ir viendo cómo va cómo va la evolución de la vacuna y qué efectos adversos se van presentando. Yo diría que esta vacuna que salió en este momento con esta efectividad superior al 90% vamos muy bien con ella por el momento. Gracias doctor. Cintia aquí Cristóbal nos cuenta que él por la pandemia no podrá pasar ni la Navidad ni el Año Nuevo con su familia ya que él vive en otro país y vino a poder viajar y dice que esto le genera mucha angustia ¿Qué le podrías aconsejar para sobrellevar esta ansiedad que le produce la separación y el no poder venir a estar las fiestas con su familia? Muy bien bueno definitivamente muchas personas van a tener la misma situación que Cristóbal no van a poder pasar las fiestas o estas fiestas especiales con sus familias como normalmente en otras situaciones lo hubieran hecho sin embargo todo esto nos ha llevado a lo que ya pues lo acaba de mencionar también es el hecho de sentirnos angustiados toda esta situación de ansiedad o tristeza que podamos tener en ese momento si bien es cierto no podemos negar que nos vayamos a sentir así definitivamente pero si podemos realizar algunas actividades que probablemente nos ayuden a poder mantenernos o sobrellevar la situación bajo estas circunstancias si no es posible estar físicamente acompañados en estas fechas tenemos los otros medios de comunicación como son pues los medios de las redes sociales todas las nuevas bueno tecnologías que se han creado para poder estar en contacto con nuestros familiares no físicamente pero si virtualmente entonces es una buena es un buen medio para poder nosotros compartir ese momento con la familia correcto el día por ejemplo la víspera de la navidad al recibir el año nuevo y si probablemente Cristóbal va a pasar solo en casa definitivamente va a ser no va a ser un buen día para él porque se va a sentir con toda esa sensación probablemente de tristeza de desánimo y si bien es cierto si llega a tener sensaciones es muy importante que lo exprese no es bueno reprimirse todo esto lo que uno pueda sentir y si está en sus posibilidades buscar la ayuda de familiares ayuda de amigos mantener en ese momento por lo menos esos días que son pues suelen ser los más críticos o los más difíciles porque son la fecha en sí la festividad el año nuevo la navidad tratar de poder recurrir a establecer también comunicación con personas bastante de confianza bastante llegadas con la que él se pueda tener esa libertad de poder expresar lo que siente de poder decir lo que está pensando lo que está sintiendo pero si de todas maneras el hecho de que él no pueda pasar físicamente con su familia no quiere decir que no va a tener ese día ese contacto al menos mediante la cámara compartir él puede hacer inclusive una cena dentro de casa y la familia que está al otro lado del país también pueden hacer suscriptas todas esas más las personas que salen en el marzo 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 Hay que tratar de ser positivos porque lo importante bajo todo esto es que al menos nuestra familia se encuentra bien. Nuestra familia se mantiene unida, mantiene todo ese calor emocional, todavía hay ese vínculo, esa comunicación, ese contacto con ellos. Entonces, eso es bastante importante resaltar bajo estas circunstancias. Porque la única diferencia es que solamente no vamos a estar físicamente. Porque en los demás aspectos estamos ahí, estamos presentes siempre en la comunicación, mediante una llamada, una videollamada, nos vamos a poder ver en ese momento. Entonces, tratar de que este momento, que probablemente puede ser difícil o crítico, tratar de que cambie, poder innovar haciendo otras cosas bajo todas las accesibilidades que podamos tener hoy en día. Muchas gracias, Cintia. Doctora Cáceres, aquí Mayra, de Perú, dice lo siguiente. Hola, quiero viajar para visitar a mi abuelita, pero tengo miedo de que en el trayecto pueda contagiarme de COVID-19. Entiendo que va a viajar en avión o en bus con otras personas. Y su pregunta es si es mejor posponer la visita, o qué medidas podría tomar ella para hacer este viaje y no contagiarse. Bueno, primero hay que establecer la situación pandemia-país. Ese es como el título. Porque cada país, cada región, cada lugar está en una situación distinta. No sé, en este momento es afortunadamente en qué país está Perú. Me parece que está en una situación de riesgo. Nosotros en Chile estamos en una situación de harto riesgo todavía. Nunca hemos dejado de tener más de mil casos diarios. Por lo tanto, cualquier viaje es por lo menos cuestionable. Si está en una situación de riesgo, yo creo que lo mejor es que no viaje. Y lo que se ha hablado extensamente acá, mantener la comunicación y la relación siempre, no solo en el momento de la fiesta, por una vía de internet, por la vía de WhatsApp y todo. Yo he tenido alguna oportunidad de tener pacientes que hubo un debido viajar, pero son casos bastante extremos. Les voy a poner ejemplos, para no ser tan absolutas en los comentarios. Por ejemplo, han sido pacientes que son mayores, que viven solos, y que durante el periodo de pandemia se han deprimido. De verdad, o sea, no esto que estoy un poquito triste, sino que han dejado de comer, ya no quieren vestirse, le han perdido todo el sentido de la vida. O viviendo solos se han desorientado. Las personas necesitan urgente ayuda, por lo tanto, ahí es mayor el riesgo individual de seguir solo versus el riesgo pandémico. En esos casos extremos, efectivamente, uno tiene que, primero, hacerse conocer por la autoridad sanitaria, es decir, activar todas las redes locales de dónde está esta persona mayor que está en riesgo, de manera que haya una red social que lo soporte, social y sanitaria que lo soporte. Segundo, informarse, cuáles son las condiciones del país y de la región, tanto la región donde está ella, como la región donde está su mayor. Tercero, una vez informada, tomar todas las precauciones para ya sea ir para allá y quedarse con ella, porque se tiene que quedar un tiempo prudente, no puede ir, visitarla y volver. Porque tiene este riesgo de contagio que necesita una cuarentena. De hecho, la mayoría de las residencias le están dejando una cuarentena de 14 días, en algunos lugares se ha postulado que se puede bajar a 7 días en Europa, pero cuando se llega a un lugar para estar con una persona mayor, hay que hacer una cuarentena inicialmente. Entonces, hay que evaluar muy bien costo-beneficio, no es como antes de que llegara y iba a visitar a la persona mayor, sino que es evaluando si realmente hay una necesidad superior por el bien o por el riesgo que está corriendo esta persona. Y si no es así, es mucho más sano en todos los aspectos, porque créanme que las personas mayores también se preocupan por los adultos y eso quiere decir que muchos de ellos están preocupados porque sus hijos se pueden infectar. Entonces, muchas veces por querer hacer un beneficio, dicen, mamá, no te preocupes, yo te voy a ir a visitar, la persona mayor va a pasar todo un momento de angustia con que se pueda infectar la hija. Entonces, es una decisión que hay que tomarla costo-beneficio frente a situaciones de mucho riesgo y si ocurre esa situación de riesgo, activar la red local sanitaria para esta persona mayor, conocer las regulaciones sanitarias para los viajes y conocer la regulación sanitaria para ella. Exacto, gracias doctora. Doctor Cepeda, Alfredo de Chile, él tiene la impresión de que con la primera ola de contagios por COVID-19 a inicios del otoño-invierno, aquí en nuestro país al menos, las personas que se contagiaron tuvieron síntomas de mayor gravedad que quienes se contagiaron a finales de las épocas más frías, del invierno. Y él quiere saber a qué se podría deber esto. En verdad, aquí lo vimos, los primeros contagiados tuvimos muchos pacientes ventilados, conectados a ventilador mecánico muy graves y claro, después uno empezó a saber que la gente se seguía contagiando y ya no aparecían quizás casos tan dramáticos. ¿Eso tendría alguna explicación médica? Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, buenas tardes Alfredo, hay que tener en cuenta muchas cosas. Primero hay que analizar estas personas que fallecieron, qué comorbilidades tenían. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que este virus no respeta a nada ni a nadie. Sin embargo, ya hemos identificado algunos factores de riesgo para que las personas se puedan enfermar más gravemente. Por ejemplo, una persona diabética, una persona que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad del pulmón, una persona que esté postrada en cama, una persona hipertensa, o sea, contención alta no controlada, pues ya sabemos que si le da coronavirus tiene un mayor riesgo de complicarse. Entonces lo que hay que entrar a mirar es si estas personas que fallecieron, qué comorbilidades tenían. Obviamente también hay que tener en cuenta que cuando la pandemia entra, al principio se arma un boom, muere la gente. Entonces tú te puedes dar cuenta que ponían videos en redes sociales de personas que se desmayaban y decían se murieron por COVID. Entonces ponían los carros de los militares en Italia y la gente tendía a exagerar. Había como una exageración a los casos producto de un amarillismo que la gente en las mismas redes sociales hace. Ya cuando la parte científica empieza a analizar, los gobiernos empiezan a decir las cifras reales, los censos en las unidades de cuidados intensivos, ya tenemos una información más aterrizada y más basada en lo real. Se siguen muriendo personas, se siguen contagiando, pero también las personas son más conscientes, se cuidan más y van disminuyendo el número de casos. Esto también tiene que ver con la pregunta, con la parte que me decías de que al principio al principio las personas se enfermaban más y se morían más o era más como una mayor explosión de la información. Ya es una información más aterrizada, ya tenemos las cosas más claras. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces eso tiene que ver, o sea, la mortalidad en el COVID tiene muchas variables, pero principalmente es la persona que le da, qué comorbilidades tiene y cómo es la respuesta inmunológica de la persona frente a la infección. Hay personas que tú te das cuenta que no sienten nada, que simplemente es un pequeño resfriado, pero otras personas, inclusive jóvenes deportistas, que les da durísimo, que tienen alta incapacidad, que se quedan postrados en cama ocho, nueve días. Entonces es muy variable esto. Exacto, y eso es lo que más asusta, que finalmente uno no sabe cómo lo va a pillar esta enfermedad, de qué manera el cuerpo de uno va a reaccionar. Sí, pero es muy importante no caer tampoco en sensacionalismo ni en amarillismo, que es muy frecuente en nuestra cultura latinoamericana. Tenemos que tener las fuentes de información clara, que son los gobiernos, los ministerios, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, y tener las cosas muy claras para no sugestionarnos y no también caer en situaciones que nos pueden llevar a enfermedades de tipo mental o altos niveles de estrés, que en este momento está pasando. Si tú te das cuenta y si tú analizas, en esta época de COVID se han incrementado los números de divorcios, se han incrementado los suicidios, se han incrementado por toda la atmósfera de la enfermedad, por la pérdida de los trabajos, o por las noticias negativas. Entonces es muy importante manejar las cosas con tranquilidad y buscar las fuentes de información veraces para no equivocarnos. Gracias, doctor. Cintia, voy contigo y una pregunta de Ana. Ella dice que este año ha sido todo lo que no pensamos que sería. Cuando termina un año en general uno hace proyectos, se plantea cosas, y este año nos enseñó que uno propone y Dios dispone finalmente. Y este año el COVID dispuso. Y Ana quiere saber cómo enfrentar o cómo manejar la incertidumbre con la que nos hemos tenido que acostumbrar a vivir este 2020. Muy bien. Definitivamente todos actualmente estamos en esta incertidumbre porque no sabemos exactamente todavía cuál va a ser el rumbo de toda esta situación. La pandemia aún sigue presente, todavía nos sigue afectando a muchos. Pero sin embargo, para poder nosotros proyectarnos, como lo dije anteriormente, todos nos hemos planteado metas, que teníamos este año en realizarlas, y definitivamente por X y por todo lo que ha pasado, se ha quedado paralizado. Solamente, como siempre lo menciono, que se ha quedado en stand-by. ¿Correcto? Entonces, eso no quiere decir que ahí haya quedado mi proyecto, que ahí haya quedado esta meta, este objetivo que me tracé. Simplemente ha habido una pausa bajo estas circunstancias y que probablemente esto lo voy a poder realizar a futuro. Entonces, no perder esa noción de que probablemente voy a cumplir mis metas o mis proyectos. Probablemente no a corto plazo, puede ser un mediano o largo plazo, pero no perder esa noción. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la incertidumbre que yo pueda tener, pues vaya desapareciendo, ¿no? Y para ello ya me voy trazando una línea, me voy orientando a ese futuro probable que yo quiero hacer, que yo ya tenía planificado. Entonces, eso va a hacer que yo me reconforte más porque voy a estar en línea de poder conseguir esas metas que yo me he trazado. Probablemente no ahora, definitivamente, pero sí ya tengo mi línea para poder trazar el camino para poder alcanzar esa meta que yo me estoy trazando. Entonces, definitivamente ahora va a quedar incertidumbre. ¿Cómo lo puedo manejar? Dependiendo de todo lo que yo pueda sentir. Si en ese momento yo estoy entrando en un cuadro de estrés, porque no estoy cumpliendo lo que yo quise hacer, si estoy entrando tal vez en un cuadro de ansiedad o una sensación de angustia, podemos tener que implementar actividades en nosotros que nos ayuden a poder calmar todas estas emociones, todas estas sensaciones que podamos sentir. Como bien lo digo, hay que tratar de implementar actividades. Definitivamente ahora todos estamos expuestos a todos los cambios, estamos adaptándonos a nuevos cambios, pero no está de más seguir estableciendo nuestras actividades semanales, nuestras actividades diarias. Incorporar, como siempre lo digo, actividades físicas, incorporar actividades innovadoras dentro de casa, que no nos exponga mucho el hecho de salir, poder hacer cosas con familia, poder establecer nuevos métodos de comunicación con los amigos, amigos cercanos, familia, amigos de trabajo, y con respecto a mis temas de futuro. Si no me queda claro, probablemente todavía tengo ese incertidumbre, que es lo que va a pasar, puedo expresarlo, escribirlo, ir escribiendo todas esas metas que probablemente este año, bajo esta circunstancia, probablemente este año, he planteado nuevas metas. Y está bien, porque eso también nos permite a poder continuar y a poder esforzarme por lograr esas metas. Si probablemente tengo todavía esa sensación de que no sé qué va a pasar, puedo expresarlo, escribirlo en un cuaderno, en una hoja, ir trazando todas esas metas, establecer mis prioridades, y en base a la realidad y a la situación en la que estamos viviendo, ir cumpliendo esas metas. Pero no quedarnos con esa incertidumbre, porque probablemente la incertidumbre se ocasiona porque tengo el temor de no poder cumplir lo que en un inicio lo plantee. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Simba. Gracias. Y ahora voy a ir con la última pregunta, porque ya nos queda nada de tiempo, y esta es para la doctora Cáceres. María, ¿quiere saber cómo podemos identificar nosotros rasgos como depresivos en un adulto mayor? Usted recién nos comentó en la pregunta anterior, ¿cuánto es mejor ver el costo-beneficio de ir a ver al adulto mayor que está solo o no? Y algo mencionó, pero ella quiere saber cómo podemos detectar que un adulto mayor está comenzando a deprimirse y de qué manera podemos ayudarlo. La pregunta del millón, porque no es fácil. Pero en pediatría hay una máxima que siempre va a definir enfermedad versus normalidad, y es la función, la funcionalidad. Si una persona está acostumbrada a llevar las cuentas, la chequera, dirigir los negocios, hacer las cosas en la casa, incluso hay gente que dirige los negocios de los hijos, hacer transacciones, viajar, todo eso, ese mundo de funcionalidad, hay muchos mayores que eso es su normalidad. Es una persona mayor, tiene esa normalidad. Si yo en el contexto de pandemia, con las relaciones por Zoom, con su grupo de trabajo, sigo trabajando, te fijas, si ese es su basal de funcionalidad, cuando ese basal se altera, algo está pasando. Si te fijas, los criterios clásicos de depresión hablan de apatía, de falta de ánimo, de tristeza vital, del enriquecimiento. Esos síntomas típicos de depresión son los que se clasifican para diagnosticar y para poder tratar. Sin embargo, el mayor, hay que ser más sensible, porque muchas de las apatías pueden ser deterioros cognitivos. Apatía es parte de ganas. Mucha apatía puede ser deterioro cognitivo. Mucha tristeza, no necesariamente tristeza vital, sino que una tristeza cognitiva. Entonces, los síntomas en los mayores son muy difuminados, se entrecruzan entre ellos, pero siempre el mejor marcador va a ser la funcionalidad. Si mi abuelita, si mi mamá, si mi tío, si mi familiar mayor, en su basal, hacía esto, esto y esto, durante la pandemia, si estaba bien cognitiva y funcionalmente, se adecuó de alguna manera para seguir con esa función. Siguió con su grupo de amigos en Zoom, se dedicó a tejer, se dedicó a escribir, se dedicó a bordar, en vez de ir a hacer ejercicio al gimnasio donde iba, se puso a hacer ejercicio por la televisión, por el internet, y hacía su baile detenido. Esa persona está en su estado basal, funcional, perfecto. Pero si esa persona mayor, que estaba acostumbrada a ese nivel de vida, llegó a la pandemia, y ya no se levanta, no tiene interés por los amigos, ya no se conectó, porque dijo, no, esta cuestión de la internet ya no es para mí. No tuvo ninguna iniciativa en conocer cosas nuevas. Algo está pasando. No digo que sea depresión, necesariamente, porque como te digo, un diagnóstico clínico, difícil, pero sí hay que poner alertas de que tiene que ser evaluado, tiene que ser supervisado, porque la máxima de salud en los mayores es la autovalencia y la funcionalidad. Perfecto, doctora, muchas gracias. Les doy muchas gracias al doctor Cepeda, a la doctora Cáceres, a Cintia, por habernos acompañado hoy día, haber compartido este rato y haber contestado a las preguntas de nuestros espectadores. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Muchas gracias, deciré. Un gran abrazo para todos. Chao, que estén bien. Y a ustedes que nos siguen mirando, les doy las gracias por habernos acompañado hoy día. les recuerdo siempre que estas transmisiones son gratuitas, que nunca les vamos a pedir una clave ni que ingresen un usuario ni nada por el estilo. Y les deseo que tengan un lindo fin de semana, que se cuiden mucho y que no bajen la guardia con el COVID. Que estén todos muy bien. Chao. Chao. Chao.